Y bueno vamos ahora con un jugador que parece haber caído de nuevo en una especie de agujero negro para Ancelotti no está en los 11 iniciales, no disputa además demasiados minutos y aunque ya empezó así la temporada y algunos intuíamos que podría continuar así a lo largo de todo el año lo cierto es que últimamente parecía que estaba contando más con él pero de repente otra vez ha vuelto a caer en el olvido estoy hablando ni más ni menos que de Lucas Vázquez quien ha disputado solo 9 minutos en los últimos 3 partidos de Liga fijaos que sobre todo siendo Lucas Vázquez pues es raro porque era un jugador de los denominados clave para Zinedine Zidane es decir Zinedine Zidane cada vez que tenía una duda tiraba de Lucas Vázquez pues como pueda tirar de Nacho en la defensa y bueno pues con la lesión de Carvajal y con la lesión de Gareth Bale Lucas precisamente tuvo más protagonismo se le dieron más minutos, no lo hizo mal del todo es decir no tuvo malos partidos sobre todo los últimos en los que volvió a la dinámica más habitual de jugar y tal y cual lo hizo no digo excepcionalmente bien pero bueno si tuvo partidos y actuaciones destacadas y sin embargo por algún motivo que no entendemos pues ahora se ha vuelto para atrás o sea no es elegido por Ancelotti, no sale, no juega, tiene a otros por delante también es verdad que Rodrigo está recuperado, que Carvajal está recuperado y obviamente son posiciones que le alejan de la titularidad y le alejan de tener minutos pero la verdad es que es curioso la cantidad de minutos que se ha perdido así que bueno pues en este sentido pues me da pena lógicamente porque es un jugador importante para el Real Madrid en el sentido de que tiene mucho oficio pero lógicamente no parece que vaya a entrar en los planes inmediatos de Ancelotti y encima acaba de renovar contrato con lo cual de momento se va a quedar en el Real Madrid durante un tiempo así que veremos a ver qué ocurre